Hay un enorme misterio a propósito del avión de Malasia Airways. Recordemos un poquito, desapareció el sábado, 239 tripulantes, cubría el trayecto Kuala Lumpur-Beijing, es un Boeing 777, y hoy, hoy se dio a conocer, particularmente, dicho por el jefe del sector de aviación civil, que se desvió de su ruta y que habría volado una hora y media por afuera de su ruta. Esto es lo novedoso, pero voló una hora y media por afuera de su ruta sin ningún tipo de comunicación con nadie. Esto es lo que llama realmente la atención. Hay varias hipótesis. Y para tratar estas hipótesis, vamos al móvil que está trabajando Marta Perín y va a hablar con un especialista en el tema. Le damos paso, entonces, Marta, adelante. Sí, lo concreto es que seguimos sin rastros del avión Malasia. Y se han marajado y se están marajando diversas hipótesis entre una avería, un atentado. Por eso es que vinimos hasta aquí a entrevistar a un especialista en aviación, es un periodista, Diego Dominelli, que se ocupa de estos temas y que por ahí podríamos desentrañar este misterio o por lo menos elaborar una hipótesis sobre lo que ha pasado con este avión que ha desaparecido, como decían recién en el piso, con 239 pasajeros a bordo y que no se sabe nada. ¿Cómo puede ser que haya desaparecido así, Diego? Mirá, en este tipo de casos, lamentablemente, y en las primeras horas o en los primeros días, cabe recordar también un poco el accidente de Air France en el año 2009, que un avión que iba desde Brasil hasta París, bueno, cae en el medio del Atlántico. En los primeros días, lamentablemente, no se conocen demasiadas cosas, propiamente específicas que inclinen una posible investigación certera de por lo menos conocer alguna de las causas del posible accidente. En este caso todavía estamos en ese momento en donde no sabemos nada y las posibilidades y las hipótesis, digamos que se multiplican minuto a minuto. Antes teníamos la posibilidad de que, bueno, frente a dos pasajeros con pasaporte falsificado, que no eran de ellos, bueno, se tratara de posibles terroristas. Eso ya se está desechando y ahora se conoció, sí, que aparentemente habría volado una hora y pico sin comunicación, ni con control de tránsito aéreo, ni con comunicación radar, fuera de la ruta que tenía planificada como plan de vuelo. A ver, Diego. ¿Qué señal daría? Disculpame esta pregunta y ya te doy. ¿Qué señal daría eso, que anduvo una hora sin contacto con la Tierra? Y eso daría, evidentemente, o que por algún problema técnico el avión se empezó a desviar y los pilotos no pudieron mantener el rumbo, o que alguien secuestró el avión. Ha habido un caso, y hace poco, de un avión de Etiopía Airlines, que se dirigía desde Etiopía a Italia, y que el copiloto del avión secuestra el avión que él estaba manejando y aterriza en Ginebra. Él secuestra el avión por una razón particular, porque él decía que era perseguido políticamente en su país de origen y por eso secuestra el avión. Lo que pasa es que cuando hay un secuestro de avión, siempre hay un móvil que genera ese secuestro, que es hasta ahora lo que no existe y lo que no tenemos, con lo cual tampoco se puede asegurar 100% que haya habido un secuestro, efectivamente, en este caso. Sí, Fernando. No, preguntarle simplemente a Diego. Diego, la idea de empezar a pensar hacia dónde pudo haber ido el avión por la cantidad de litros de combustibles que le quedaban, ya está descartado. La posibilidad de un secuestro estaría descartado. Mira, la verdad que no se puede descartar. Ajá, ah, bueno. Y no, porque, bueno, voló 10 horas más, o sea, el avión en el momento que se pierde contacto llevaba 2 horas 20 de vuelo aproximadamente. Podría tener combustible para volar 12 horas más, con lo cual podría ir a innumerables destinos. Es raro, sí, que nadie dé aviso de que recibe un avión que en principio no lo tenía como plan de vuelo o plan de aterrizaje, hipotéticamente, hablando de si estuviera en algún aeropuerto del mundo. Lo que sí me parece que no hay que perder de vista es que ha habido casos en la historia de la aviación en donde, aún tratándose de los aviones más seguros y fiables del mundo, como el Boeing 777, el otro es el Airbus 340, que opera en aerolíneas argentinas, por ejemplo, para los vuelos de largo recorrido, estamos hablando de los aviones más fiables de la historia de la aviación civil, tanto el Airbus 340 como el Boeing 777. Esto no significa que no haya habido algo que, por una falla técnica, como pasó, por ejemplo, a finales de la década del 90, con un avión de TWA, una empresa norteamericana, que el avión cruzando el Atlántico estalla en el aire y estalla producto de un desperfecto, un cortocircuito en el sistema eléctrico que entra en combustión con gases del tanque de combustible principal de la nave y la nave explotó. Cuando pasa esto, lo primero que se pensó en ese momento fue o que hubo un atentado o que un ensayo misilístico había derribado el avión. Cuando se encuentran las partes del avión que pudieron probar lo que efectivamente había sucedido, bueno, se llegó a esa conclusión, fruto de una investigación muy larga, porque hubo finalmente posibilidad de encontrar las partes de ese avión, si no, era imposible. Ahora, como del avión del 777 de Malaysia Airlines no hay nada, no se sabe si fue un secuestro, no se sabe si fue un atentado terrorista, no podemos tampoco asegurar que haya habido un desperfecto o varios desperfectos técnicos, incluidos los sistemas de comunicación que hayan ocasionado la caída o la pérdida de rumbo, como hasta esta hora estamos empezando a conocer. Bien, Diego, muchas gracias. Marta, ¿algo más? Sí, ustedes disponen desde ahí de estudios. Si no, adelante. Muy bien, muchas gracias. Saben ustedes que hay algunas informaciones poco confiables, como son en general las informaciones a través de las redes sociales, en este caso de internet, que habían supuestamente visualizado unos misiles cerca del avión, pero no deja de ser una... Sí, los rastros tampoco se confirmó que no eran del avión. Exactamente, pero lo que sí sería la catástrofe aérea más grande después del 2001, cuando murieron 265 personas en una tragedia de American Airlines. Muy bien. ¿Hacemos la primera pausa? No está. ¡Gracias!